Si ayer fue rajada, hoy sangra igual y no se ve. ¿Y a quién le importará? Si haces mal, lo haces bien, pero mal, pero regular. Te juzga aquel que con su vida no encontraba nada mejor que hacer. Pero tú sí, tú sí, tú siempre sí, aunque andes sola por la calle y se aparten a donde te vení. Tú sí, tú sí, tú siempre sí, que sientes eso irrefrenable que solo nace y muere en ti. Sientes eso irrefrenable que solo nace y muere en ti. No. 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 Vienen con discursos Que ni pueden comprender Con las manos llenas Y sin nada que perder En su fugacidad Te sonreirán después De joderte por detrás Acuéstense Será el cansancio acumulado Que propiciante su vida Tú sí, tú sí, tú siempre sí Aunque andes sola por la calle Y se aparten al frente de mí Tú sí, tú sí, tú siempre sí Sientes que soy irrefrenable Que solo nace y muere en ti Sientes que soy irrefrenable Que solo nace y muere en ti Sientes que soy irrefrenable Que solo nace y muere en ti Vale, nos vamos a ir Pero vamos a irnos como yo quiero Y es haciendo este corito Que dice En ti En ti Y en mí En ti En ti Y en mí En ti En ti Y en mí En ti 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 Y en ti Sientes eso irrefrenable En ti Que solo nace y muere en ti En ti En ti En ti Irrefrenable Que solo nace y muere en ti En ti Y en ti Y en mi Irrefrenable Que solo nace y muere en ti Oh Irrefrenable Que solo nace y muere en ti Que solo nace y muere en ti En ti En ti En ti Y en mi Muchas gracias ¡Uh! 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 ¡Uh!